Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a una nueva guía Os traigo esta guía no porque piense que haga falta, porque realmente me parece un enfrentamiento relativamente sencillo A lo mejor, pues bueno, se os puede llegar a complicar si no tenéis estos personajes y demás Pero por norma general, bastante sencillito Porque básicamente me lo habéis pedido un montón Me habéis dicho, oye, ¿qué hacen? Los directos sobre todo, ¿eh? Oye, ¿qué hacen? ¿Cómo derrotas al Beetlejuice? Este a mí me parte la cara Pues hoy te voy a traer una estrategia para que no te parta la cara Sí que es cierto que estamos contando por aquí con un personaje que a lo mejor no mucha gente tiene Que sería el Gouzer, aunque no sé si es el Gouzer rojo ahora que lo estoy pensando Pero bueno, no le demos más vueltas Vamos a revisar lo que es el enfrentamiento Porque una vez leamos lo que hacen las habilidades del personaje Yo creo que vamos a salir mucho mejor parados de lo que iríamos sin tener ni idea de lo que hacen Como siempre, así que sin más, vamos para allá Si os gusta el contenido de Grand Cross, no dudéis en darle un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido Y por favor, comparte el vídeo con tus amigos Que no pasa absolutamente nada, es totalmente gratis Y a mí me haces muy pero que muy feliz Peter Chus, estamos obviamente en la dificultad más alta Dificultad extremo, es de atributo velocidad Y nos recomiendan utilizar habilidades de robo de vida y de amplificar Yo no llevo ninguna de las dos, así que no os preocupéis por esto Esto da totalmente igual Aparte, también importante Beatriz, cuando es golpeada, va a reducir el daño del jefe en un 30% Así que también está bastante decente Es un personaje que nos puede ayudar a sobrevivir Que es lo que mucha gente me ha dicho, que literalmente este tío le parte la cara Y luego aparte, llevar a personajes de R0 también es una muy buena opción Porque tanto reduce el daño que nos estarían haciendo Como aumentaríamos el daño que estamos haciendo con esos personajes Así que podéis llevar personajes de R0 Como habréis visto, yo tampoco llevo ningún tipo de personaje de estos Así que no os preocupéis ¿Qué es lo que llevo yo? Pues lo llevo teniendo en cuenta con sus habilidades Primero, habilidad de habilidades de desventaja Que este personaje aplica Y es que nos va a aplicar daño de llamas Y nos va a aplicar también un sellado de habilidades de ataque No queremos que pase esto No queremos para nada que pase esto Para ello, ¿qué vamos a hacer? Muy pero muy sencillo Vamos a ponernos un taunt En el caso de que nos deshabilite alguna que otra habilidad ofensiva Pues se la va a poner a la habilidad del taunt Al personaje que tira la habilidad del taunt Para ello, pues bueno Yo he cogido a Dian Chiquita Imagino que podría escoger a Starossa Que incluso ni siquiera le va a deshabilitar las habilidades O al personaje que os dé la gana Un personaje con taunt Lo importante es que le pegue a ese personaje ¿Por qué? Porque vamos a pegar con Escanor sobre todo Además, porque hay una de las habilidades del rival Que si no recuerdo mal se la pone cada dos turnos Que va a aumentar las estadísticas básicas de este enemigo Y aparte, va a ponerle evasión durante un turno Esto es bastante molesto Porque como bien habéis dicho Como bien me habéis comentado El personaje pega bastante fuerte Y quedarte contra él más de X cantidad de turnos Pues puede resultar ser medianamente peligroso Suelo llegar al turno en el que se aplica esta habilidad Y lo único que tenemos que hacer Que es meterle un solapio Como mi cabeza de grande Y ya está Le tiramos el sol de Escanor Le quitamos todas las ventajas Le pegamos y acabamos con él Y la segunda fase No os voy a mentir No suelo hacer mucho caso a las mecánicas Porque literalmente se suele destruir en menos de un turno A pesar de que este personaje tiene un daño reducido En los movimientos definitivos de un 30% Pero la idea es la siguiente Estamos en la fase número 1 Tiramos todas las habilidades de Escanor posibles Para fasear Y así sacar su ulti Y guardarnos un par de ultis A ser posible Para la segunda fase Y así partirle la cara a Beetlechus Beetlechus Como se quiera llamar Sabéis que no me he visto recero Así que os pido perdón Así que voy a buscarme un compañero No me voy a buscar ningún compañero Vamos a invitar a la inteligencia artificial Por ejemplo voy a invitar a A Yusofanboy Vamos a invitar a Yusofanboy Que me ayude Y está utilizando a Merlin Pues bueno Lleva un arquetipo distinto Un equipito algo distinto Que Merlin pues bueno También funciona perfectamente bien Para este personaje Y más teniendo en cuenta Que el personaje no va a ser capaz De guansotearle Que es como os mencionaba Uno de los problemas Ya os digo Yo llevo el Town Para evitar que esas habilidades Unitarget Tan molestas Se las pueda aplicar A cualquiera del resto de personajes Y Escanor Sería el personaje Que estaría destinado Pues bueno A hacer el máximo cantidad de daño Por lo menos en mi equipo En el equipo de De A Yusofanboy Pues podéis utilizar realmente El equipo que queráis Así que vamos para allá Vamos a enfrentarnos a él Por cierto También me han mencionado Que con Liss Se hace literalmente En dos turnos Porque pillas un Rank Up Instantáneamente Que es uno de los De los fallos Que le veo a esta setup Bueno fallos no Que necesitas robar el Rank Up Lo que quieres es A ser posible Tirar ese Rank Up De nivel 2 Para luego tirar Otro Rank Up De nivel 2 Y así tirar Las máximas cartas Doradas posibles Y sobre todo Asegurarte Esos soles En rarezas superiores Para bueno Para quitar esas ventajas Del rival Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver Que tal está el enfrentamiento Ya os digo Estoy jugando con la IA De hostia No me he equipado a los personajes Nos ha metido Curve A hacerlo conmigo He de decir Que lo hemos hecho antes Con Rem Y es una completa locura Y ahora le he pedido Que se ponga su equipo normal El equipo verde Para que veamos Como funciona Sin literalmente Destruir al boss Que de igual manera Se puede hacer Sin ningún tipo de problema Como estáis viendo Él está utilizando a Starosa Yo he optado por Dian Podéis utilizar el personaje Que más os guste El personaje que menos os moleste O que mejor equipado tengáis Y yo en este caso Pues bueno Estoy utilizando a Dian Que para algo la tengo vestida Como a mi me gusta Pero Curve está utilizando A su querido Starosa Que ya os decía Que funciona igualmente bien Para este enfrentamiento ¿Cuál es la idea? Tirar Rank Up Es que no tiene ningún tipo de complicación Buscamos el Rank Up En turno 1 O lo más avanzado Lo más inicialmente posible Obviamente Eso no depende de nosotros Dependerá únicamente de la suerte Pero en el momento En el que tengamos el Rank Up Esto se va a acelerar mucho Pero que muy mucho Ahí tenemos buena suerte Con el robo Y lo que no sé Es si Curve va a tener Creo que no No va a tener Así que vamos a tener que esperar Un pequeño turno Así que vamos al lío Y nos ponemos Imagino que se pondrá El El Town Así que voy a No, va a pegar igualmente Digo igual se pone El Town Pero no Sin ningún problema Ya os digo Objetivo Rank Up Para tener esas cartas Del Level 3 Para poder fasear Lo más rápido posible Y luego en la segunda fase Tirar Ultimates No sé si os dejaré Al final del vídeo Un pequeño Showcase De cómo sería El enfrentamiento Con Rem Porque ya os digo Lo hemos hecho En literalmente Dos turnos Es una completa tontería Aquí nos va a costar Un poquito más Pero como veréis Pues bueno Tiene mucha complicación Ahí está Nuestra querida Diane Recibiendo los golpes Que en este caso No nos habíamos puesto Town Lo cual es un poco molesto Porque ahora No nos lo podemos poner Sin embargo Yo imagino Que con el daño de Curve Será más que suficiente Ahí vemos al Ultimate Uy, pues lo hace De una forma Distinta a mí Lo hace de una forma Distinta a mí Vamos a tirar esto por aquí Y vamos a tirar esto por aquí Y a ver si robamos ya Un Rank Up Que no tiene No es necesario Porque no es necesario Como estáis viendo por aquí Ahí tenemos la Pues bueno Pues ya está No pasa nada No pasa nada Ya está Si es que es muy sencillo Muy sencillo No me deja Enseñaros lo que es Las mecánicas Le digo Quítate a Ram Así lo hacemos más de chill Y coge a Escanor Y lo guansotea No deja que se pongan los bufos No dejas que se pongan los bufos Curve No pasa nada No pasa nada Está bien Vamos a tirar esto por aquí Tiramos el Sol de 3 Y tiramos el Ultimate Que recordad Está Nerfedillo Porque en esta fase Recibe un 30% Menos de daño De las habilidades definitivas De igual manera A priori Deberíamos quitarle Muchísima Muchísima vida Sobre todo Después de estos 4 efectos de llamas Que le vamos a aplicar Así que Ya os digo Debería recibir Bastante Bastante damage Vamos a ver Se quedará 30% de vida Más o menos Así me lo esperaba Ahí se recupera Y tenemos un Rencap de 3 Que vamos a poder tirar Y le voy a meter otro Sol Muy gordo De hecho Muy gordo Ahí ya veis que pega bastante Esto es lo que Lo que he visto Jugándolo Y es que Pues obviamente El rival pega El rival No es que No es que pegue flojo Pero bueno Si vamos lo suficientemente preparados Y con El suficientemente daño Ya os digo que Que es relativamente sencillo De hecho me voy a poner el Town Por si acaso No sé si ponerme Es que yo creo que acabaremos con él Me lo pongo por si acaso Vamos a pegar Y ya está No sé si debería haberme puesto el Town Pero yo creo que con esto Será más que suficiente Para matarlo Ahí vemos daño Por parte de Starosa Cruersan Lo matamos de sobra Lo matamos de sobra Pues nada gente Hasta aquí la guía Ya os digo Si es que a mí no me No me nacía Hacer una guía sobre este evento A pesar de que me gusta traeros Prácticamente todo lo que sale en Grand Cross Pero es que me parece bastante sencillo Al igual que el Final Boss de ayer Si realmente El Final Boss de ayer También es un completo paseo Pero bueno Así por lo menos Os traigo algo que os pueda interesar Que os pueda servir Y si os sirve Pues yo encantado que me quedo Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De 7 del DC Grand Cross Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!